Hola soy Mayon y hoy vamos a ver en un vídeo cómo conectar Reaper con Carla. Ya sé que hicimos un largo vídeo el otro día conectando Reaper con Carla y con Cantabile pero bueno aquello era básicamente una prueba de concepto para que aprendierais a usar el Rea Root y alguna serie de otras cosas de Reaper pero no tenía mucho sentido. Lo vamos a explicar por qué no tenía mucho sentido aunque lo apunté en el vídeo pero vamos a explicar viendo Reaper. Arrancamos Reaper aquí lo tenemos y bueno si yo doy insertar un nuevo track, bueno lo primero ya sabéis siempre en Reaper preferencias y elegir cuál es el dispositivo que vais a usar. Yo voy a usar mi micrófono Behringer, o sea mi micrófono conectado a la interface Behringer pero bueno la salida la tengo puesta a un cable virtual, esto no es vuestro caso, la salida vuestra la pondréis a los altavoces, esto lo hago simplemente para poder grabar en OBS todo lo que estoy comentando ahora. Pero bueno en principio elegís vuestro micrófono de entrada y salida y vuestros cascos de salida. Vamos a insertar un nuevo track, en este caso pues bueno es input al canal izquierdo del input 1 de mi módulo, en vuestro caso pues el micrófono que sea y bueno si lo armo pues vemos que ya tenemos señal acá. ¿Por qué digo que es una tontería integrar Carla? En principio hoy vamos a demostrar que no es así porque si yo doy aquí a FX, yo en FX tengo todos los módulos que yo quiera, entonces puedo por ejemplo poner una noise gate o una puerta gate, le doy para buscar, tengo aquí la noise gate de RuiGate, ajusto el control, el threshold sobre el ruido que hay en la sala y ya la tendría instalada. Si además aquí yo quiero meter por ejemplo un, qué sé yo, añadir un revert, el que yo uso siempre es Oril River, os dejaré todos los enlaces como siempre en los comentarios, no quiero tener que mostraros cómo se instala. Si queréis ver cómo se instala Ripper, cómo se instala Oril River, todo eso hay vídeos anteriores, el de OBS Ninja para ver cómo instalar plugins VST y el de Ripper con Carla y Cantabile para ver cómo instalar Ripper y otra serie de cosas. Bueno pues aquí selecciono el Oril River y ya tendría reverberación. ¿Vale? Y bueno pues puedo ir añadiendo todos. Entonces a este efecto, todo esto de FX me hace como si fuera un armario de Rack, de un Rack perdón, de efectos. Y lo voy poniendo aquí en orden y por supuesto puedo cambiar el orden. Si yo cojo este y lo arrastro hacia arriba, bueno generalmente, ¿veis? Aquí lo he cambiado de nombre, he cogido Rigate y ahora lo primero que hace es el Oril River y luego la puerta. No tiene lógica, lo suyo es que primero esté la puerta y luego la reverberación. Los ejecutan en este orden. Pero me da poco opción para las rutas, ¿vale? Con el otro día cuando estábamos haciendo lo de Carla, como lo integramos fue con RiaRoot, enrutando este canal al RiaRoot y usando Carla, lo podéis ver en el vídeo anterior que lo tendréis por aquí arriba y en los comentarios. Bueno pues, enrutando el audio del canal de entrada al RiaRoot y enganchando RiaRoot con Carla y devolviéndolo a un canal que grabábamos. Pero aparte eso le metía una diferencia, una latencia entre el canal seco y el canal húmedo. Entonces todo eso, pues bueno, como prueba de concepto está bien, pero para trabajar pues no. Entonces ahora mismo, si yo quiero, ¿qué aportaría meter Carla aquí? Vamos a borrar todo esto y lo vamos a ver. Bueno, básicamente podéis escuchar el audio con el reverb y todo este rollo, simplemente yo os lo iré cambiando y os pongo un logotipo de cuando estáis escuchando el audio de salida o cuando estáis escuchando solo mi micrófono, ¿vale? Bueno, vamos a quitar todos estos módulos, ¿ok? Y vamos a hacer que este canal, que ahora ya no tiene efectos, ¿vale? Se conecte con Carla para que podamos hacer cosas un poquito más complejas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es, en opciones, preferencias, vamos a buscar plugins, que está aquí. Plugins, ¿lo veis? Y dentro de plugins tenéis VST. Si dais a VST, aquí tenéis los directorios donde vais a tener vuestros plugins. Yo le doy Edit y tengo esta lista. Pues tengo el VST plugins de Steinberg, otro de Steinberg, Common Files VST, mi directorio real donde tengo casi todos los plugins, que es Program Files VST. Y yo he añadido aquí donde tengo los plugins de Carla. Si me voy a donde yo tengo Carla instalado, porque lo he dejado directamente en el directorio de descargas en un directorio, vemos aquí está el directorio de Carla. Y dentro del directorio de Carla hay uno que se llama Carla.VST, donde si entro está toda una estructura de plugins. Entonces, lo que yo hago básicamente es, en esta lista, añadir el directorio de Carla.VST, una vez que esté instalado. La instalación la veis en el vídeo del otro día. Una vez hecho eso, yo hago un rescan, con lo cual me vuelve a sacar la lista completa. Lo que hace el rescan es explorar todos estos directorios para crear una lista de VSTs, de módulos de audio. Y una vez tengo eso hecho, que yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, yo ya puedo aquí en FX buscar, por ejemplo, por la palabra Carla. Interesante. Carla. ¿Vale? Y veréis toda una serie de opciones. Tenéis, a nivel VST, porque los VSTs son instrumentos, no deberíamos usarlo para esto. Tenéis el Carla Patchbay 16, 32, 64, Carla Patchbay FX y Carla Rack FX. Son estos dos VSTs los que nos son interesantes. Podemos utilizar el Carla Rack FX, este. Este de aquí, pero este, lo único que nos va a permitir es poner todos los módulos en cadena, tal y como salen en esta zona de aquí, cuando los añadimos directamente con Reaper. Entonces eso no nos es útil, porque al final tenemos lo mismo, que aquí lo tenemos en el Rack de Carla. Lo que nos interesa es el Patchbay, de modo que yo conecte, del modo que me apetezcan a mí, los módulos, sin que forzosamente tengan que estar en una cadena. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seleccionar este, OK. Y veis que cuando se añade, se añade aquí este icono. Entonces, directamente, vosotros lo que tenéis que hacer es doble clic sobre esto, y esto va a hacer que arranque Carla. Y si os fijáis, estáis ya en el Patchbay, porque hemos elegido el FX de Patchbay, el VST que es Patchbay. Si fuera el de Rack, solo saldría esto, no saldría el Patchbay. Y aquí te limitas a añadir plugins en un orden que tú quieras, con lo cual es lo mismo que hacerlo en Reaper. Pero aquí nos da otra posibilidad. De modo que aquí, por ejemplo, yo puedo coger, ya tengo mi entrada y mi salida, y puedo añadir, pongamos por caso, un delay. Vamos a hacer un efecto que sería imposible hacerlo a través de Reaper. Vamos a añadir un delay, pero yo quiero que ese delay, añadir, que ese delay solo funcione, ¿vale? Por un canal. Entonces, de entrada, una cosa que voy a hacer es cambiar esto. Lo voy a cambiar para que sea estéreo, derecho e izquierdo. Con lo cual veis que ahora hay solo señal en el canal izquierdo. ¿Para qué hago esto? Para poder hacer un flujo diferenciado entre el canal izquierdo y el derecho. Entonces, vuelvo aquí y le digo, muy bien. Lo primero que voy a añadir, voy a tener ese por ahí, ahora lo añadiré. Voy a añadir el REA JS, que me permite añadir que entre sus múltiples opciones está la del Master Mixer. Con lo cual, cuando yo pongo este, me va a entrar por el izquierdo, pero me va a salir por los dos. Si yo conecto el canal que tengo output, que es el izquierdo y nada más, veré que ya básicamente me sale por los dos canales. ¿Ok? Entonces, de ese modo me va a funcionar. Vale. Ahora, ya que tengo duplicado el audio del izquierdo en los dos canales, se puede ver aquí, bien. Voy a, este le puedo cerrar, voy a abrir este delay, pero le voy a meter solamente la salida a los dos canales. Ahí lo tenéis y lo saco al audio. Con lo cual, ahora mismo, yo ya tendría puesto un delay. ¿Vale? Yo entro por el canal izquierdo, lo duplico, tengo aquí un delay con el contenido del canal izquierdo y lo saco por aquí. Como veis aquí, si yo hago un golpe en el micrófono, fijaros en el Master, veréis que hace dos subidas. ¿Veis? Pega el rebote porque es un delay. Bueno, vamos a quitar este canal, que no sirve para nada realmente. Porque yo lo que quiero es, básicamente, diferenciar derecho e izquierdo. Y ahora cojo y añado otro plugin de delay. De delay. Siento si escucháis ruido y demás, pero es que, bueno, estoy en casa. Vale, y saco el canal derecho. Y lo conecto así. De modo que ahora yo tengo un delay para el canal izquierdo y otro delay para el derecho. Si me voy aquí, bueno, pues vais viendo que va saliendo el audio. Sale por los dos canales porque lo está recibiendo por los dos canales. Veis el Master que se mueve en los dos canales. Si yo quitara este, ahora el Master solo lo veis por un canal. Este otro camino no está en uso. ¿Vale? Pero vamos, lo conectamos. Ahora, ¿cuál es el juego que yo quiero hacer aquí? Pues en este delay yo tengo una repetición a un cuarto, o sea, en el periodo completo. En el compás completo. Y ahora yo aquí lo que voy a hacer, en el otro oído. ¿Vale? Perdón, doble clic. En el otro oído lo voy a dejar que el delay sea en medio del compás. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar, cuando yo lo grabe, va a llegar por un oído un delay y por el otro oído otro delay distinto, descompasado, que va a hacer un sonido muy característico y muy interesante como de rebote entre un oído y otro. Todo esto, todo esto, yo lo cierro, lo tengo metido aquí en este fx, ¿vale? En este único efecto. Y esto, tú no tienes forma de simularlo... No tienes... Se ha quedado muy grande. Esto no tienes forma de simularlo en Reaper, ¿vale? Porque en Reaper, al igual que si hubiera utilizado el driver de solo conexión izquierda, o sea, el driver aquí, en Reaper no tienes la posibilidad de dividir el audio, ¿vale? No puedes hacer este tipo de rutas y todo esto. Es, entro por uno, paso por otro, paso por otro, paso por otro. Lo igual que si yo hubiera elegido aquí el VST que solo se llama Carla Rack. Funciona igual. Es primer efecto, segundo efecto, tercer efecto, los puedo mover de orden, pero yo no puedo generar rutas alternativas, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo esto así, yo ya puedo grabar. Vamos a grabar, de hecho. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Está usted bien? Me alegro mucho. Yo he grabado ese tono. Si lo queréis escuchar, lógicamente, pues podríais simplemente... Pues le dais al Play. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Me alegro mucho. Y escucháis el efecto curioso de rebote entre el oído derecho y el izquierdo. Una cosa que, para los que sois usuarios de Audacity, una cosa que siempre queréis ver el producto final, aquí es la pista con el efecto, y sabes que cuando lo grabes, eso se te va a grabar con el efecto. Pero si quieres verlo, lo que puedes hacer es botón derecho sobre la pista y le hagas aplicar a la pista los FX en una nueva toma. ¿Vale? Entonces tú le das aquí y automáticamente lo que se te genera es una segunda toma, ¿vale? Donde ya tiene aplicado todo el efecto. O sea, esto sería lo que yo he grabado, el seco, y este es el canal húmedo. Si yo quiero escucharlos independientemente, lo que tengo que hacer es parar aquí lo del efecto, ¿vale? Paro lo del efecto. De modo que, si tengo seleccionada la toma 1, la original, y le doy a reproducir, escucharemos esto. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Está usted bien? Me alegro mucho. Mientras que si lo que tengo seleccionado es la toma 2, ¿ok? Y le doy a reproducir, y le doy a reproducir, siempre importante desactivando los efectos, porque si no vuelve a hacer el efecto sobre el efecto, ¿vale? Desactivo el efecto y lo quiero escuchar. Yo le doy play. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Está usted bien? Me alegro mucho. Y si lo he grabado correctamente en el vídeo, estaréis escuchando por los dos altavoces, es conveniente ponerse los cascos a lo mejor, el efecto de rebote entre vuestra oreja izquierda y derecha, que era lo que quería conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto siempre lo podemos eliminar, porque no... Lógicamente esto nos sirve solo de referencia para verlo. No se trabaja así en... No se trabaja así en... En Reaper, se trabaja así en Audacity. Y activamos el efecto, ¿vale? Entonces básicamente ya sabemos que el producto está ahí. Lo de la take es porque si sois muy de... Lo diré, muy de Audacity, pues os va a ser más fácil entenderlo. Pero bueno, ya hemos visto, como os digo, un ejemplo en el que sí que tiene todo el sentido del mundo utilizar Carla conectado a Reaper porque hace más cosas que simplemente meter aquí los módulos VST. ¿Por qué? Porque los módulos VST que yo meto aquí se ejecutan uno detrás de otro, mientras que si yo meto el único VST que se llama Carla Patch Bay FX, yo directamente puedo hacer aquí toda una serie de caminos distintos, efectos, para trabajar con distintos canales. y esto me da, pues lógicamente, una flexibilidad que a veces podéis buscar. Podéis incluso fijaros que el tema de los VSTs es brutal. Tú, por ejemplo, si quieres, puedes añadir, ya como ejemplo, tenéis este que se llama Shout VST, lo podéis buscar en internet. Tienes la manía de ponerlos por aquí abajo, pero bueno. Luego me diré a alguien, no, no hace falta hacerlo así, das Control, Alter, P y se va directamente a la zona, o yo qué sé. Pero bueno, yo soy así. Vale, pues este Shout VST, yo le digo, por ejemplo, que quiero la salida, que me la saque, también aquí. Vale, el derecho y el izquierdo. Y este lo que hace es conectarse con un servidor de iCast y puedes estar emitiendo lo que tú estás produciendo en ese momento, lo puedes estar emitiendo por iCast o por Showcast. Es un módulo que se llama Shout VST. Aquí configuras tus cosas de iCast y yo lo uso, por ejemplo, mucho esto para emitir, por un lado YouTube y por otro lado la emisión a iCast de los directos de Wintables.info. De modo que yo divido aquí el audio. ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, con este sistema de Carla. ¿Veis? O sea, aquí hay una serie de cosas, como es lo del procesado de dos canales o dos salidas, que no podéis hacer convenientemente en la opción de FX, de VSTs, del propio Reaper, pero cuando le meto Carla, que da mucho más flexibilidad, pues ya directamente lo puedo utilizar. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería enseñar. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y que, bueno, ahora ya os quede claro que sí que hay un motivo para el cual poder utilizar Carla con Reaper, aunque Reaper sea un armario por sí mismo de VST. Todo es la cuestión de poder hacer flujos distintos de entro por arriba y salgo por abajo que nos permite Carla y no nos permite Reaper. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Un saludo. Espero que os sea interesante y, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cuando hay nuevo vídeo. Adiós.